Saludos de nuevo desde Ajijic, Jalisco, México Y pues en esta ocasión voy a dar una pequeña caminada Primero voy rumbo aquí a la plaza Y después me daré alguna vuelta por alguna calle Así es que acompáñenme Pues en esta pequeña caminata de este bonito pueblo mágico Ah, esta mañana Aquí está esta pequeña plaza Y también aquí está lo que podría decirse que es la presidencia Hola, ¿cómo están? Este kiosco está especial, está pequeño pero está muy bonito Y también aquí está lo que podría decirse que es la presidencia Y también aquí está la presidencia Aquí está el Centro Cultural de Ajijic 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 Y pues aquí me despido Desde las calles empedradas de Ajijic Jalisco, México Nos vemos en el próximo video Jalisco, México Jalisco, México Jalisco, México Jalisco, México Jalisco, México Jalisco, México